Muy buenas tardes a los que nos siguen por el fondo de la red. Para el café académico de hoy tenemos el tema de la calificación de crédito de un país que nos impartirá la máster Julia González, quien es ingeniera industrial, tiene una maestría del Incae, tiene bastante experiencia en lo que son bolsas de valores y mucho conocimiento también en empresas con esa temática. Así que sin más preámbulo, veamos el tema de la calificación internacional de riesgo de crédito de un país. Vamos a seguir con la misma tónica de otras veces. Ella nos expone los temas y posteriormente viene la fase de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a todos los que están aquí, los que están viendo. Creo que hubo una pregunta cuando nos bajaron la calificación de, básicamente Moody's nos bajó la calificación de triple B menos a W más y Standard & Poor's nos baja de W más a W, ¿ok? Voy a decir un poquito qué es calificación. Quizás algunos lo conozcan, otros no lo conozcan para ponernos todos como en el mismo ámbito. Básicamente existen tres calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Las más en boga o las más fuertes, y que no me oigan los de Fitch aunque me van a oír, son Standard & Poor's y Moody's. Ellas son calificadoras internacionales y en muchos casos calificadoras locales. Calificadoras internacionales es que comparan entre un país y otro, entre México y Guatemala, y locales. Por ejemplo, un triple A local significa, el ICE es un triple A local, pero a nivel internacional es un doble B, porque él es lo máximo que hay a nivel de Costa Rica. Entonces, Fitch tiene aquí calificadoras también. Normalmente no existe, normalmente porque han habido sus excepciones, no existe ninguna empresa de un país que tenga una calificación mayor a su propio país. En otras palabras, no va a saber una empresa TICA con una calificación de A, internacional. Siempre va a ser debajo del gobierno. ¿Y por qué? Porque cuando hay una quiebra, todas las empresas dicen, chao y no pago. Entonces, nadie puede ser más allá que su gobierno. Hubo un solo caso que fue Panamá, que hubo un banco que tenía. Básicamente, la calificación crediticia es la probabilidad que le asignan de pagar en determinado periodo de tiempo. Si las emisiones son a un año, a dos años, a tres años, a cuatro años, a cinco años. Ustedes se van a sorprender lo que significa la probabilidad que tenemos nosotros de no pagar. Esta es S&P, pero es muy parecida a todas. Fitch es igual. La calidad AAA que la perdió Estados Unidos. No sé si se acuerdan que bajó a AA más. Ahora la tiene Alemania. Y creo que Japón tiene AA también. Nos vamos desde AAA hasta C y D, que es default. La D viene del término default, que no pagas. Grado de inversión es desde el BBB para arriba. ¿Qué significa grado de inversión? Que la probabilidad de pagar es relativamente aceptable. Que podrá tener sus problemas, pero que se pueden enfrentar a los problemas. Ustedes son profesores. Una calificación es igual que darle una nota a un estudiante. La misma, gracias. ¿Ok? Es decir, un estudiante que sabe todo y puede todo, o un estudiante que la verdad que no aprendió nada. Eso es. Nosotros estamos en el B, para abajo. Es decir, dejamos de ser grado de inversión. La calificación de Moody's nos había puesto en grado de inversión, al ser BBB menos. ¿Ok? Con esta bajada dejamos de ser grado de inversión. Yo la verdad esperaba que le iban a dar un poquito más de tiempo al gobierno, porque usualmente les dan un tiempito a los gobiernos, ¿no? Pero creo que ya se habían aguantado mucho tiempo de no bajarnos. Esa es la verdad. Nos subieron en el 2010 a esa calificación y es la única vez que hemos tenido grado de inversión. De ahí en adelante, ninguna. Por supuesto, por ejemplo, Venezuela es un triple C. La acaban de bajar, de W menos. Y triple C significa que es muy probable que haga default en los próximos dos años. Es decir, que no pague su deuda en los próximos dos años. Las deudas se están vendiendo al 20%. Es decir, retornos del 20% porque es la especulación de que no paguen, básicamente. No, no, yo lo veo casi todos los días. Pues yo compro bonos. Entonces uno ve, yo compro bonos. Esto es un ejemplo, esto es Chile, pero nada más era para que lo vieran como ejemplo. Lo que te sale cuando hacen una noticia, ¿no? Te dice que Chile se confirma la calificación A más, A menos. También existe la calificación con moneda internacional y con moneda local. Bueno, no todos, pero la mayoría tenemos moneda local. Y básicamente dice que, se los voy a traducir, que el rating de Chile está soportado por un prudente manejo fiscal. Poca deuda y la van a ver porque yo empecé a comparar todos los países de América Latina. Un efectivo y creíble manejo monetario, una flotación de su moneda y un sistema financiero muy fuerte. Que tienen problemas de desarrollo, especialmente en la parte de distribución del ingreso, como todos los países subdesarrollados, porque si no, no nos llamaríamos subdesarrollados. Pero que toda la fortaleza financiera que tiene sobrepasa. Es el país de América Latina con el rating más alto de crédito que existe. Y empezó por todo lo que hicieron desde el año 90. Ok, esto... Ok, aquí está. Esta es la probabilidad de que dependiendo del rating, digamos un triple A, nosotros estamos aquí, ok, en BA. Este es Moody's. La probabilidad que hagan un default para títulos de un año, dos años, tres años, cinco años, diez años. Es decir, que no paguen una deuda. Usted compra un bono. Un bono, para los que no saben, es igual que comprar una deuda o un certificado de depósito en un banco. Entonces, es la probabilidad que no te paguen el certificado de depósito, por decirlo así. Cuando ya empezamos a bajar en B, estos son triple B, ok, ya empiezas a decir que ya tienes un 7% para títulos de 10 años, y estos son con estadísticas del 83 al 2003, que no te paguen, es decir, uno en siete países no te va a pagar. Y Costa Rica, está uno en el 13% de probabilidad, es más, uno entre 13 sería, que no te paguen. El 13% de probabilidad es que Costa Rica no te paguen. O sea, su situación fiscal hace que eso pase, ok. Es decir, el crédito es igual que el crédito de las personas. Hay gente que paga tiempo, hay gente que no tiene deudas, hay gente que tiene más ingresos que lo que gasta. Todos esos factores que se toman en el crédito de una persona, igualito los toman para el crédito de lo que está creciendo. Eso significa que si usted gana un millón de pesos y el otro año gana un millón doscientos, el otro año gana un millón cuatrocientos, todos esos factores que toman factores de crecimiento, factores de endeudamiento, factores del déficit corriente, factores sociales. Porque yo sé que nosotros somos bastante sociales, y se los recalco porque, por ejemplo, Guatemala tiene muchas mejores finanzas que nosotros. Pero por mucho, ok, su balance, su capacidad, sus gastos son más bajos, pero su parte social es más difícil. Entonces, hombre, a Costa Rica le pesan un poco, aunque te van a decir que no, pero sí le pesan, porque es más difícil que haya huelgas y que haya problemas y que haya crímenes y que por los crímenes se vayan las empresas. Entonces hay una variable, pero no es la más importante, porque igual si tienes una deuda enorme, igual no la puedes pagar. No importa lo pacífico que seamos, ok. Mira, y me van a decir, ¿pero qué es esto de default? Costa Rica hizo default en el año 81 y con Oscar Arias, en el año 84. Dijimos, chao, nos pagamos la deuda. Ok, y estos son, sí, 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 no, pero es que además el único país que pagó su deuda fue Colombia. Todos los demás fue de México hasta la Patagonia. Todos han hecho default. Entonces no se crean que esos porcentajes no tienen fundamento. Esos porcentajes se basan en estas historias. De todos los... Aquí está, esto está en nosotros, porque dice Costa Rica aquí, ¿ves? Dice Costa Rica aquí. Pero bueno, hasta el 2008, incluso Uruguay tuvo por aquí que dejó de pagar unos intereses. Pero esto fue el desastre de los dólares petroleros que nos prestaron a toda América. No sé, los jóvenes no se van a acordar. Yo que ya tengo muchas ganas. Que hubo los petrodólares y que nos prestaron a toda América Latina y después ya no pudieron pagar porque estaban muy endeudados. Y básicamente las deudas se vendían a 10 centavos. Todos los países, Panamá dejó de pagar, México dejó de pagar. Todos los países dejaron de pagar, excepto Colombia. Tiene... Un venezolano me dijo excepto Venezuela, pero... Bueno, sí, excepto Venezuela también, porque en aquella época era AAA. Venezuela llegó a ser el mismo rating de los Estados Unidos. En 1980, cuando el petróleo estaba por allá arriba. Mira, esto no está Costa Rica aquí metido. Está... ¿Dónde está mi lucecita? Aquí está. Ok. ¿Qué significa el costo de nosotros cuando vamos a hacer una emisión internacional? Hay una cosa que se llama el spread sobre riesgo. Se supone que es cero riesgo, y se supone, porque a Estados Unidos ya le bajaron la calificación, pero se supone que cero riesgo es el valor que tienen los Estados Unidos. En otras palabras, si el bono de 10 años de los Estados Unidos te da un 2% por año, ok, el spread de Costa Rica es cuánto más te piden sobre ese 2%, dependiendo de su grado de inversión. A nosotros nos están pidiendo alrededor de 3% más, ok. Un título de 10 años de Costa Rica hoy está al 5. Y quiero que esto se percaten porque ha sido lo más importante en los últimos 7 años la bajada de las tasas. Es decir, si estamos al 7 y nos piden 3, estamos al 10. Por supuesto que nos va a costar más, aunque el spread es el mismo. No sé si me explico, si estamos al 2 y hay un 3, nos va a costar 5, pero nos está costando el doble, pero eso es por culpa de donde está el tesoro, no por culpa de Costa Rica, ok. Nosotros solo podemos manejar el riesgo del spread, de riesgo. Hay países como Colombia que es 140 puntos. Y esto, lo interesante de este gráfico es que nada es estático. Miren cómo estaba Brasil en el año 2004, ¿verdad? Por aquí de 500, por ahí de 500. 500 basis points de spread, ok. Y esto que está en rojito era Francia, y este que está en moradito era Citibank. Ah, bueno, porque aparte de calificaciones de países, hacen calificaciones de empresas, igualitas. Y miren cómo América Latina ha ido bajando, porque es el verde y el azul es Panamá. Yo tenía que poner Panamá. Y el rojo empieza a ser Francia. Y ves cómo no perdona la crisis financiera europea. Es decir, no es que crean que dice, es que hay crisis en Europa y no hay consecuencias. No, la consecuencia es que Francia tenía cero spread, básicamente, contra los Estados Unidos, y hoy tiene 104. Te cuesta 1% más al año. ¿Ya? Citibank, el desastre que hubo en el 2008, esta es la crisis del 2008, llegó casi a 400, 500 puntos sobre el tesoro en ese momento. Mientras que nosotros, relativamente, los países latinoamericanos, que cada vez que hay una crisis nos va a pegar, así que podemos hacerle así, va a ver las tendencias de largo plazo. Más bien, tenemos una tendencia a la baja y ya como a estabilizarnos. Es decir, los cambios de rating ocurren en todos los países, en todos los lugares, subidas y bajadas. A Brasil la acaban de bajar también. Lo nuestro no es... No es que no sea nada nuevo, nada más queda lástima que nos bajen, pero... Hay un fenómeno, y más bien esto es para los economistas. Yo no soy economista, pero uno tiene que empezar a entender este tipo de cosas. Hay un fenómeno que es que la curva se hace exponencial. Es decir, lo que te pide el mercado se vuelve exponencial a partir de cuando ya no eres grado de inversión. ¿Ves? ¿Se acuerdan que grado de inversión es de triple B menos para arriba? La curva del spread se empieza a volver exponencial a partir de ahí. Te van pidiendo más y más porque el riesgo no solo es más, pero es exponencialmente mayor. Entonces, esa es una consecuencia de nosotros. Ahora, yo le voy a decir la verdad. Realmente en el mercado nunca se negoció Costa Rica como un triple B. Nosotros que estamos ahí, cuando nos dieron el triple B en el 2010, nadie le hizo caso. Porque nunca llegó a los valores. Entonces, por eso ahora que pasó, tampoco digo que no pasó nada. Una cosita, pero fue... El del 2007 sí fue importante. Muy importante. Aquí se van a dar cuenta, ahora si lográramos conseguir, aquí se van a dar cuenta ya por una publicación del Fondo Monetario Internacional donde agarró todos los a los velos, la diferencia de tasa. Si yo fuera, en promedio, un triple B, me gano 1.4% de diferencia por año. Por año. Van a decir, eso no es mucho. No, no, pero si hay mucha plata y son muchos años, sí empiezas a hacer mucho. ¿Ya? Y mira lo que me gano si fuera A. No estoy pidiendo llegar allí porque todavía no hemos llegado ahí. Pero sí hay una diferencia. Y mira lo que te baja si te bajan a un B. ¿Ok? Es decir, son tres puntos más de lo que estamos pagando ahora. De lo que tú... No estamos en B, estamos en W. Pero si nos descuidamos, podemos llegar a B. Igual como llegamos a una, podemos llegar a la otra. Si no... Esto es nada más como un ejemplo, este es un título, que es el Costa Rica 20, es un título internacional, una emisión internacional que salió en el 2020. Y este es el spread sobre el tesoro. Hoy está a 2.40. Él salió como a 5. Pero acuérdense también que realmente el título está bajando. Cuando era en el año 2000 tenía 30 años. Hoy tiene 10 años o menos de duración. Entonces baja en la curva, lo que llamas, baja sobre la curva también de vencimiento. Y eso hace que los spreads sean más chiquitos. Entre más largo es el título, el spread es más largo. Porque como vimos ahí, si es a 10 años, la probabilidad de default es mayor. Si es a 20, la probabilidad de default es mayor. Si es a 5, la probabilidad de default es menor. Te van a pedir más spread entre más allá tú te vayas. Pero bueno, hubo una mejoría. Esto yo lo traje para que nos comparáramos. Porque a veces nosotros ya no vivimos en una isla. Hace rato dejamos de vivir en una isla. Estos han sido los cambios de las calificaciones del año 2000 al 2014. Costa Rica se quedó igual. Uruguay se quedó igual. Perú fue impresionante. Es decir, pasar de un W a un BBB más, y es muy probable que en dos años termine siendo A, igual que Chile. Desde el punto de vista financiero. Estás hablando, ya viste, que probablemente le cueste 2% menos o 3% menos. Sabes, Panamá también hubo unos cambios, y no solo es el canal. Es que son cambios a nivel fiscal. Y Colombia también. Y Brasil, ni se diga. Brasil era un B más. Yo me acuerdo que Brasil llegó a transarse a 50 centavos. Nadie lo quería. Y los cambios que hicieron ellos a nivel fiscal, y a nivel de recaudación, y a nivel de inversión extranjera que trajeron, se volvió un poco caro el país. Dicen que Brasil es más caro, después seguimos nosotros. Estas han sido las mayores calificaciones de estos mismos países. Brasil lo acaban de bajar, era un BBB. Lo acaban de bajar a BBB menos. Todas las demás... Y Uruguay también fue un BBB, y ahora es BBB menos. Costa Rica, en ese año, fue lo más que tuvo. 2007. Y se van a dar cuenta ahora por qué. Y 2010, que todavía yo no sé por qué nos lo dijeron. Porque no había nada. Quizá fue una cosa relativa con otros países. ¿Sabes? El manejo relativo con otros países. Pero per se, como que tuviéramos mejor a nivel fiscal y eso. Lo que pasa es que 2010 era dos años después de la crisis. Entonces, el manejo de esa crisis pudo habernos dado. Pero era más intangible que de números. Aquí puedes ver el mismo título. Los rendimientos, ¿cómo han ido bajando? El amarillo es Costa Rica. El verde es Colombia. Colombia y Costa Rica. Cuando yo llegué aquí, en el año 2004. Que yo empecé a trabajar en bolsa. Trabajé en el 89 y después. Mira, Colombia, Costa Rica y Brasil y Panamá. Éramos como lo mismo. Lo mismo. Todos BBB. Todos comprábamos ese papel. Y de repente se empiezan a despegar los otros tres países. Financieramente a despegar. Es decir, a volverse W más, BBB menos, BBB. Y nosotros nos quedamos. Y aquí, míralo. ¿Ves? El GIL amarillo se vuelve más alto. Y si te fijas, incluso, Colombia tenía más GIL. Esto es GIL. Es rendimiento lo que tú pides. Que Costa Rica. Costa Rica era mucho más estable. Y Brasil, bueno. Pero Brasil también. Y nosotros nos quedamos acá arriba. Con ese spread. Entre BBB. Es básicamente 420 a 2 y pico. ¿Ya? Y se los hago ver porque yo creo. Ya yo estoy vieja. Pero aquí hay gente joven. Vieja significa arriba de mis... No lo digo porque estoy en... Pero ya está bueno vivir del cuento. ¿Ya? Es decir, no nos podemos seguir quedando. Por Dios, mira cómo van avanzando los otros países. Desde el punto de vista fiscal. Y desde el punto de vista de manejo del gobierno. Nosotros no podemos vivir... Yo hice aquí colegio, universidad, escuela y todo. Ya no podemos vivir del pasado. Si no, dentro de 20 años van a ser todo esto. Países desarrollados y nosotros vamos a seguir siendo lo mismo. Es... Bueno, realmente es el mensaje más duro que quiero tratar de darles a ustedes como educadores. ¿No? Es decir, hay que cambiar el chip. Porque si no, estamos como las abuelitas. Allá en aquella época que se hacía mejor. No, es que qué debemos hacer de aquí en adelante. Y eso sí me lo puedes grabar. Mira, esto nada más es poquito desde 2013 hasta acá. Y es Uruguay y Brasil que son triple B. Menos, es que los otros eran un poquito más, se volvieron un poquito más. Pero aquí tienes 5%. Este es un título a 10 años. El otro era un título más corto. Este es un título a 10 años. 5% Costa Rica, 3.90 Brasil y 3.70 Uruguay. Y no me digan que tiene que ver el tamaño del país, ni los recursos naturales, ni que Brasil es muy grande. Porque Uruguay es más chiquito que nosotros. Que yo sepa. Uruguay tiene menos millones de habitantes que nosotros. Tiene dos y pico. Y no tiene nada. Tampoco. ¿Ok? Así que si somos un país así como sería con Uruguay. Porque uno dice, ay, es que no nos podemos comparar con Brasil porque tiene de todo. Y no nos podemos comparar con Colombia porque tiene de todo. Sí, pero sí nos podemos comparar con Panamá y nos podemos comparar con Uruguay. Y nos podemos comparar con Guatemala. Y nos podemos comparar con el resto de los países que son chiquitillos. ¿Ya? Guatemala solo financieramente está mejor. Pero... Ok. Quiero... Voy a entrar un poquito en la deuda del gobierno. Porque la verdad esa es la razón por la cual estamos así. ¿Ya? Pero no sé si quieren hacer una pauta para hacerme preguntas específicas sobre calificación. ¿Me explico? Antes de... ¿Federico? Federico. Don Fede. Tú eres de la futura generación que nos va a hacer cambiar. ¿Te podría acercar? Una pregunta muy puntual con respecto al gráfico anterior. Sí. 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 El Hieldo, el rendimiento no revela la situación que tuvo Costa Rica superhabitaria durante la segunda administración Arias. O por lo menos no la veo yo. Lo que pasa es que vas a ver que el fenómeno más grande que tuvo de ahorro Costa Rica en interés es que va a ver la bajada de tasas. Entonces sí, empiezas a ver la bajada. ¿Ya? No. Aquí fue, en el 2007 que nos subieron del RAID. Lo que pasa es que quizás no se ve tan bien porque esto es de 14 años. Entonces no vas a ver como el piquito, el pico en específico de la subida del RAID. Pero sí hubo una bajadita allí. ¿Ok? Lo que pasa es que de verdad, lo que ha estado pasando aquí es que el tesoro de Estados Unidos ha venido bajando. Sí. Entonces, no ves exactamente... Mejoramos nosotros, pero ellos también bajaron, ¿verdad? Ah, no, claro. No, es que en todo ese periodo también mejoró Brasil y también mejoró... Sí, entonces va a ser mejor de vida. No se nota, sí. Pero sí lo vas a ver ahora lo que me estás preguntando del 2007. Perdón, con el superávit que hubo. Que esa fue la razón por la cual nos vieron. Perdón, tal vez de ignorancia. Esto funciona como la tasa básica pasiva que inmediatamente afecta las tasas de interés de la deuda. ¿O no? No. Sí, no, no, no. La tasa básica pasiva es el promedio de las captaciones de los depósitos. ¿Ok? Esto es un título en específico y se compara con el vencimiento de un título igual. Este es un título, si faltan ocho años, se va a comparar con ocho años. Y es una tasa fija. El otro cambia cada seis meses. Esta es como, es la tasa que había en ese momento, que te pedían en ese momento para ocho años que hace falta vencimiento. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, hasta aquí mejor. Buenas tardes. Eduardo Girón, la pregunta es una curiosidad que tengo nada más del tema, por ejemplo, si una empresa costarricense, por ejemplo, invierte en Silicon Valley, eso ayuda a que sea más atractivo para, o sea, mejora, digamos, se sale un poquito de la pecera, por decirlo así, para ser atracción de inversión también. Bueno, sí, pero no es en Silicon Valley. Te voy a decir, yo te dije que había un caso que era el caso de un banco de Panamá, específicamente el Banco Continental, en el año 2004. Era la única empresa centroamericana que tenía más rating que su propio país. Es decir, él llegó a ser triple B cuando en ese momento Panamá era W. Y la razón es porque gran cantidad de sus activos estaban invertidos en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, claro, cuando tú agarras y coges tus activos y la probabilidad de recuperación de tus activos para poder pagar tus pasivos, que eso es lo que es una empresa, entonces tienes más probabilidad de recuperación. Aunque no ganes tanto como tasa, pero entonces te mejora el rating. No es solo la inversión en Silicon Valley por Silicon Valley, porque ahí también hay empresas de papel. Es decir, en Estados Unidos igual hay empresas de papel. O si es un Standard & Poor's es otra cosa. Si es un Dow Jones Company es otra cosa, ¿sabes? Que son las mejores y las más grandes. Pero sí, depende como tú tengas tus activos, te puede mejorar. Bueno, 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 bueno. Yo me imagino que ustedes, como buenos administradores, ya se dan cuenta que la deuda externa de Costa Rica es bien chiquitita comparada con la deuda total. Así que el bendito punto adicional que vamos a pagar en la deuda futura es nada. No sé si, es decir, nos pega más cuando el Ministerio de Hacienda pasa de recoger al 8 a 10 años y tener que pagar el 10, porque le pega al 80% la deuda, a que una deuda tenga que ser renovada pagándole uno más. Porque le pega al 20% la deuda. Entonces, sí, cuando a mí me llamaron que las consecuencias del rating, las consecuencias a corto plazo, incluso ahí yo les saqué el número, son 42 millones de dólares. Si tuvieran que renovar toda la deuda y pagar, no lo que ya pagan, sino coger y pagar de nuevo, ¿sabes? El 1% más serían 42 millones de dólares. Señores, suena mucho, pero para el tamaño del presupuesto eso no es nada. ¿Ya? Es decir, y para el tamaño de 18 mil millones de dólares no es nada. ¿Ya? Y eso es porque, y esa es la razón por la cual el señor Lieberman empujó mucho ir afuera, porque nosotros estábamos muy concentrados adentro, gracias a los fondos de pensiones, que son los que financian la deuda de este país. Entonces, hay países como Panamá que al revés le están diciendo haga deuda interna porque está demasiado sujeto a los vaivenes externos, porque tiene al revés el 80 afuera. Entonces no tiene el ahorro interno en caso de un problema. Por eso es que a veces Costa Rica no siente los huracanitos que pasan. ¿Ya? Entonces la deuda, ¿no? La deuda. El servicio de la deuda, ¿ves qué pasa? Del 30, por Dios. ¿Dónde está? ¿Cuál es esta? No. El 3% del PIB. Y de los gastos totales pasa como de un 24 a un 6. Los intereses que pagamos en los últimos años han ido disminuyendo proporcionalmente a los gastos totales del gobierno. Así que eso no es un problema. Puede ser un problema si nos descuidamos con la tasa de interés. Eso sí puede ser un problema. Porque, por Dios, si vimos el... Digo, tenemos más del doble de deuda. ¿Ok? Y a pesar de eso pagamos mucho menos. Pagamos como el 20% más. Una cosa sí es como ridícula. Pero ahora van a ver por qué. Porque la tasa básica bajó a... La tasa básica y los niveles. Esa es la deuda pública. Se ha mantenido... Ya no es los intereses de la deuda. Esta es la cantidad de deuda del gobierno con respecto al PIB. Aquí está el hombre. Quería ver la administración. Aquí está. ¿Cómo baja? Del 37 al 25. ¿Ok? La deuda pública. ¿Cómo baja la deuda con respecto al PIB? Porque el PIB sube mucho. Siren, en esta vida todo es relativo. Así que no se crean que los números son así. Es una situación total. No, no. América Latina se puso de moda. ¿Ok? Como a partir del año 2003. Porque ahí todo está barato. Todo está barato. La gente venía a comprar aquí una casa de 100 mil dólares. Está barato. Y venías a comprar terreno frente al mar a 20 dólares el metro cuadrado cuando en Puerto Vallarta costaba 500. Está barato. ¿Ok? Eso te trae un chorro de inversión extranjera. Y ¡tras! El país crece. Entre más crece el país, hay un... Y tampoco soy economista. Y me van a corregir un montón de economistas. Entre... Hay una... Exponencialmente crecen tus ingresos tributarios. Y nada más voy a... No es lineal. Es exponencial. Porque más importaciones y la gente gasta más y no sé qué. Entonces, claro, el país crece. Tus ingresos crecen. Tu deuda baja. Pero ese fenómeno fue un fenómeno latinoamericano. No fue un fenómeno tico. Nada más. ¿Ya? Eh... Para... Porque estaba barato. Pero ahí vino la burbuja. La burbuja no tiene que ver con nosotros. La burbuja americana vino porque estaban demasiado apalancados. Más bien América Latina no lo afectaba. Porque lo que pasa con... Lo que pasaba con los gringos es que te prestaban sin poner nada a un pezman. No tenías que poner... Te prestaban para la casa y no tenías que poner nada. Porque según ellos, los estudios... Incluso el S&P tiene demandas. Por haberle puesto triple A a cosas que al final no pagaron. ¿Ok? Así que no te creas que es que ellos digan algo y que es la divina pomada bajar al cielo tampoco. Pero bueno, es una guía. Entonces, claro. Y de repente, este... Había tanta plata en el sistema. En el sistema mundial. Que a ti te daban una casa y tú ni calificabas. ¿Me explico? Ganabas mil dólares y tenías que pagar seiscientos. Y dale, que la casa va. Y además no me pagues nada. Y cuando viene... A nosotros no nos afectó. Porque bancariamente América Latina es mucho más conservadora. Toda. No solo Costa Rica. Toda. ¿Ok? Bueno, eso era lo que les decía. La deuda en colones y el servicio de la deuda. Mira cómo ha subido. La deuda está en azul y el servicio de la deuda en rojo. Los intereses. Y aquí está la razón. Y aquí voy a... También me van a matar, pero no importa. Este... Mira la tasa... Esta es la tasa básica pasiva. Veinticinco por ciento. Y tenemos seis y pico, siete. En el ochenta por ciento la deuda. ¿Sabes lo que significa eso? En intereses. ¿Ya? Y el tesoro estaba en cinco y está en... Uno cuarenta. Los dos bajaron así. Hicieron un flash. Claro. El todo. El costo es más barato. Nuestro spread sigue siendo el mismo. El costo es más barato. Yo me voy a meter en una cosa porque estuve media ahí. En el dos mil cuatro cuando termine... La razón por la cual esto se pudo hacer. No fue magia. Ese veinticinco por ciento no pasa al siete de la noche o a la mañana. En el año dos mil cuatro el único país con dos dígitos de inflación se llamaba Costa Rica. En América Latina. Este era el único país que tenía dos dígitos de inflación. En aquella época Venezuela no tenía dos dígitos de inflación. ¿Ok? Para que no me vengan a salir con Venezuela. Porque yo estaba... ¿Pero por qué tenemos esas tasas? Era cuando las tasas de seis meses... Dos mil cinco. Las tasas de seis meses estaban al dieciocho setenta y cinco. Me acuerdo porque había un título que yo compré. Cuando dejamos de tener las mini devaluaciones. Porque las mini devaluaciones lo que nos crea es la certidumbre. Pero tenlo por seguro que nos crea inflación. Es decir, no hay manera que se devalúe al ocho y que no tengamos inflación del diez. Si ni que Costa Rica fuera tan grande, ahí sí como Colombia, que pudiera absorber la inflación porque producimos todo. No. Tenemos que importarlo. Entonces, cuando se suelta la moneda y dejan las mini devaluaciones, le costó un mundo a don Guti, al doctor Francisco de Paula, bajar esta inflación porque vienes con un rezago. Es decir, como aquí suben los salarios del sector público, aunque ya no haya devaluación, viene del año pasado y vuelve. Y bueno, le costó como cuatro años poder bajar la bendita inflación. Esa inflación hace que tengamos tasas de interés decentes. Normalmente cualquier inversionista te pide de tres a cinco puntos sobre inflación. Si tenemos inflación del 13, hijo mío, vamos a pagar el 18. Y vamos a ver si ese día pasara, que espero en Dios que no pase, no terminan quebrando los bancos porque nadie puede pagar las cosas. Es decir, veamos las consecuencias de todas las acciones que algo puede pasar. Porque yo he oído mucha gente que dice, pero volvamos a las mini devaluaciones. Ajá. Y todo lo que los bancos tienen ahí. Y todo lo que la gente tiene para acá. Así que cualquier cosa que uno haga hay que tener mucho cuidado en las consecuencias. En aquella época, a seis meses, estábamos al 18.75. Y con esa política del Banco Central, lograste captar a diez años, al nueve y medio. Después de cuatro años. ¿Tú sabes lo que significa para un gobierno poder hacer eso? ¿Tú lo puedes? No importa, va. Cuando la tasa de interés subió, que está doña Laura sin silla, dale, dale. Hace, hace, ¿cómo se llama? Hace como año y pico. Que decían que aquí la plata golondrina y que la no sé qué, que la no sé cuánto. Bueno, fue un banco, no quiero decir el nombre, yo puedo decirlo porque como estoy grabando no lo puedo decir. Pero a veces uno se pone a pensar, y querían ponerle impuestos. ¿Se acuerdan? Yo le digo, ese banco agarra 300 millones de dólares, los cambia a colones, para invertir a diez años en el gobierno de Costa Rica. Es decir, por Dios. Y eso fue lo que se hizo bajar en ese momento, porque las tasas habían bajado, después volvieron a subir, y ahí, cuando se hizo esa emisión internacional, volvieron a bajar, y bajaron en colones porque entró ese banco. Yo entiendo por qué lo querían hacer, porque si de repente se querían llevar toda la plata, pero 300 millones de 7.500 millones que tenemos en reserva tampoco es tanto. Es decir, todo ese tipo de cosas, aunque no lo crean confianza en el inversionista extranjero, hoy por hoy no hay mucha gente que quiera venir a cambiarlo. No me preguntes por qué. Es decir, no me voy a meter en la parte política, pero ese es el tipo de confianza que hace que tus tasas de interés permanezcan abajo. ¿Tú sabes qué es un banco de Estados Unidos venir a ponerte plata en colones? En colones a 10 años. Entonces, todas las cosas que uno quiere hacer en la vida tienen que ver como que las consecuencias, ¿no? Porque no es tan fácil. Yo he oído gente que quiere de nuevo las mini evaluaciones. Yo he oído que, ajá. El problema de Costa Rica, ahí está. Gastos entre ingresos y, señores, estamos en 140%. ¿Ya? Ese es. Más que la deuda, que si la hicieron más o menos se mantuvo con respecto al PIB. Este es el problema que tenemos. ¿Y el gobierno de Arias? Aquí, 2007. Pero eso fue por el crecimiento del país. Al haber crecimiento en el país, hay mayor recaudación fiscal. Tampoco, ¿sabes? Es lo que sí hizo, y te voy a decir, en mi opinión personal. Hombre, que el señor Arias daba confianza al inversionista de afuera. No se puede negar. Pero no es que él hizo magia, ni creó empleo. No, no. Es que, sencillamente, hubo inversión extranjera. Creció el país. Y, bueno, creció el país. Y ahí está. El crecimiento, ¿ves cómo estábamos? Esto es en términos nominales. Aquí andábamos alrededor del 17. Viene el crash del 2008. Doña Laura agarra a este país también, porque le dieron muy duro, ¿ya? Pero agarra a este país con 7% menos de crecimiento. A nivel nominal, que casi era cero o negativo. Y, claro, los gastos se mantienen acá arriba, por Dios. Es decir, los ingresos medios se mantienen alrededor del 15% del PIB. La gente dice, no, pero es que recogen más ingresos. Ahora van a ver una tabla que me encontré por ahí. Pero no es que los ingresos sobre el PIB han bajado. Es decir, están más o menos alrededor del 15%. Así que, el problema son los gastos. Y nadie se enfoca en los ingresos. En mi alma, gasto. ¿Ok? Ya sé. Este... Bueno, ese es un cuadrito nada más de comparación. Pero eso es para que se lo lleven. Porque la verdad es que está simpático. Está simpático porque te dice, por ejemplo, la deuda. Costa Rica tiene 5% de déficit. Yo creo que yo debía haber tirado el otro. Ah, no. Eso está bien. Para que compararan los ratings de cada país. Entonces, tienes a Bolivia con 36. Pero Bolivia tiene menos deuda que nosotros. ¿Ok? Bolivia no tiene déficit. Es decir, no tiene déficit. Es que me estaba diciendo Bolivia. Pero no tiene déficit. Resulta que sus ingresos son iguales a sus gastos. Entonces, cuando sus ingresos son iguales a sus gastos, le dieron un aumento. Pero sigue siendo un W. A pesar que, si nosotros tuviéramos estas características, seríamos triple B más. ¿Ya? Pero por la parte social, que ellos no son. Chile, fíjate, tiene 1%, tiene un poquito. Pero su deuda es 14% del PIB. Es decir, nada. Aquí les puse otras cosas. Y de dónde lo saqué fue de ese librito que salen todos. Sea Factoring y Bloomberg. Salen todos los países. Lo interesante es ver aquí también el tamaño del gobierno. Gobierno central solamente. Con respecto al PIB. Ay, nosotros somos bastante altos. Y acuérdense que los demás países tienen ejército. Excepto Panamá no tiene ejército. ¿Ok? Pues sí, somos bastantito altos. Nos comparamos quizás a los países desarrollados. Y ustedes van a decir, sí, pero ¿por qué los países desarrollados tienen un montón de deuda y además déficit? ¿Y le sigue siendo doble A la razón? Creo yo. Pero esto es creo porque no tengo la respuesta. Es que cuando tú ganas 52 mil dólares al año como ingreso per cápita, tú le puedes robar un poquito a una persona. Cuando ganas 10 mil, es más difícil robarle el poquito para suplir tu deuda. Es decir, entre tú más rico sea, más fácil es sacarte. Y esos países sí son ricos. Esa es mi teoría. Pero bueno, aquí tienen a todos los países latinoamericanos. Si ves Honduras, ya vamos para allá. Nada más que nosotros estamos mejor. Pero Honduras tiene menos deuda y casi el mismo déficit. Nada más que el ingreso per cápita es bien chiquitito. ¿Ok? Y Honduras tiene la misma cantidad. Para que veas que el gobierno, gobierno sobre GDP y los gastos, no significa un mayor desarrollo. ¿Ya? Entonces, Chile tiene 12. Si nosotros, si hay un país en que uno debiera como emular, o decían, no sé, en alguna época. Ahora puedes emular otro que puedes. En mi patria, la verdad que estoy muy orgulloso, aunque no ha habido tanta distribución. Pero Panamá no era nada en 1990 después de nada. Empezó de cero. Pero bueno, ha subido. Y éramos casi iguales y todo eso. Costa Rica y Panamá éramos como paisa ahí. Y se vinieron un montón de panameños cuando lo de Noriega y toda la cosa. ¿Se acuerdan? Yo me crié aquí, pero soy de allá. Bueno, y miren Venezuela. Y aquí están los spreads de cada país. Venezuela está a 1.600. Honduras está a 400 puntos. Ecuador a 537. Hijo mío, sí está muy bien, pero ¿cómo le cuesta? Te cuesta más financiar su deuda, ¿ok? Costa Rica a 279 y ves a un Chile a 52. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde quiero llegar? Me explico, ¿dónde quiero llegar? Y nosotros no somos una isla. Yo tampoco creo que es que se debe copiar, pero sí uno debe decir, oye, me gustaría mejorar hacia allá, ¿no? Esa es mi opinión. Esta cosa me la encontré y me la encontré. No me la leí, pero si ustedes quieren yo se la mando. Porque me pareció sumamente curioso. Y era una publicación del IDB, del Instituto de Desarrollo, del Banco de Desarrollo, de Gosto del 2003. Y agarra todos los impuestos de los países, más las cajas del Seguro Social, que tienen todos los países latinoamericanos. Y además agarra cómo colectamos. Si estamos bien o estamos mal, resulta que Costa Rica son los mejores. No significa que no podamos ser mejor. Lo que quiero es que no le echemos la culpa a eso, cuando quizás haya 50.000 otras cosas, ¿ok? Me lo encontré, porque yo entonces empiezo a buscar ahí para ver el tema, y por eso digo que les puedo mandar el mamotreto, yo sé que aquí no son economistas, porque esto a un economista le hubiera encantado. Sí, sí, es economista. ¿Ah, sí? Ok. Pero, por ejemplo, fíjate, Argentina tiene el 27%, y Argentina está muy bien, ¿no? Estoy hablando al revés. Nada más, porque está muy mal. Y colecta 85%, es decir, de su probabilidad de recolección. Eso es lo que quiere decir allá arriba, el potencial. Contra. Chile 22% y está en 90%. ¿Y nosotros 22% y en 101%? No me pregunten por qué 101%, seguro equivocaciones a la hora del cobro. Pero el mundo 26% con el promedio 87%. Entonces tú dices, hasta dónde, cuando queremos subir los impuestos, tú dices, ¿hasta dónde los voy a subir teniendo este chorro de países que los tienen menos que yo? Nada más. Es que yo a veces me pongo allá afuera y digo, ok, entonces voy por esto, por esta razón, por esta razón, por esta razón, por esta razón, por esta razón. Entonces, ese es otro cuidado que tenemos que, si ya se dieron cuenta que el problema antes está en el gasto, no en el ingreso. Es decir, realmente, y esto se lo corrobora. Estamos dentro de los brackets más altos de América Latina. Todavía si estuviéramos aquí abajo en el 12 como Paraguay, tú dices, bueno, pues, vamos para el 5 más. Pero ¿de dónde quieres llegar? Al 27 como Argentina. Porque no significa que Argentina esté mejor que el resto de los países. Aunque esté con más impuestos que todo el mundo. Ah, perdón. Yo sé, yo me emociono, pero... Bueno, y esto también puede ser una aberración, pero a mí me pareció simpático. Porque ya no lo encontré más en el Banco Central. Lo hice en mayo y yo no sé por qué ya no hay ese gráfico. Yo agarré todos los gastos del sector público, no los gastos del gobierno central, que es lo que aparece en todas las discusiones. Todas las discusiones de la Asamblea Legislativa son los gastos del gobierno central. Para ver qué tan grande es Costa Rica como gobierno. Cuando yo puse... Gracias. 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 Si nosotros decimos que realmente el impacto a corto plazo no es un impacto importante porque la cantidad de deuda en dólares es poca. Entonces, no, el costo no va a ser mucho mayor. Va a ser mucho más importante el control de los intereses en colones, donde tenemos el 80% de la deuda, y si ha estado subiendo los intereses en colones. ¿Ok? algo muy triste y que yo creo que deberíamos tener así como un poquito de orgullo, como la selección un poquito de orgullo es que nosotros desde el año 2000 los ratings no han cambiado excepto un año es decir, no tenemos esa seriedad de llevar al país hacia algo mejor, y mejor no significa solo financieramente, puede ser en todos sus sentidos más o menos es 1% lo que cuesta la diferencia el rating la mayor ventaja por Dios santo de la bajada en el servicio de la deuda como proporción del FUIP fue la bajada de tasas de interés, tanto la tasa de interés en Estados Unidos baja del 5 al 1 y pico la de 5 años, y la tasa básica del 20 y pico al 7, al 6 y medio eso fue lo que ayudó a costa imagínense que no hubiéramos tenido eso ¿cómo estaríamos nosotros en déficit? porque lo que pasó fue que los otros gastos subieron y ese bajó ¿ya? creo que eso no debía haber bueno, la deuda del gobierno no se ha duplicado hay una cosa que yo creo que es importante que es ver el crecimiento del país porque si hay una condición exponencial entre el país si el país crece en 1 probablemente haya una recaudación del 1,25 o del 1,50 hay una y eso yo no he oído a nadie que esté enfocado en en esa forma de una mayor recaudación ¿ok? a través de mayores crecimientos del país y bueno hay un montón de preguntas y más bien es para que ustedes reflexionen porque yo no tengo la respuesta tampoco bueno Eduardo Girón de la Cátedra de Producción básicamente es lo siguiente o sea tomando un poco la información que usted aquí nos comparte y otra que es sobre el índice de progreso social donde Costa Rica es el número uno en Latinoamérica entonces pensando un poco digamos qué se puede hacer digo yo pero el valor país también tiene su efecto positivo digamos si lo ponemos en balanza para traer inversión por un cierto lado este fenómeno bueno este indicador nuevo que se está pidiendo el IPS que pone a Costa Rica como el número uno y básicamente para los compañeros que tal vez no conocen el tema el término el índice de progreso social básicamente está midiendo bueno mide 54 variables de resultados pero además lo que está diciendo en una curva que se hace en ese índice es qué tan eficiente es un país en invertir lo que percibe de ingresos en desarrollo social entonces Costa Rica es el número uno en Latinoamérica entonces eso digo yo que con todo este boom que tiene ahora el RSE lo que es responsabilidad social empresarial puede ser digamos una no sé si una puntelanza pero puede ser una manera de cómo también aprovechar para traer cierta inversión de aquellos que creen en el RSE o aquellos que creen en la filantropía un poco porque dicen invertimos en Costa Rica eso estoy especulando mi planteamiento es ese yo como inversionista digamos un filántropo millonario o que quiero mejorar mi RSE sé que en Costa Rica son muy eficientes para agarrar esos pocos recursos porque el PIB digamos de ese año andaba en creo que en 13 o 11 por ciento no me acuerdo en 13 mil perdón o 11 mil dólares por cabeza sin embargo digamos Costa Rica está en el lugar de 25 que en Latinoamérica es un número uno y Estados Unidos con el 47 mil dólares de PIB por cápita apenas está en el lugar de 16 entonces eso demuestra mucho entonces puede ser que atraiga inversiones ese es mi no hipótesis ese es mi planteamiento ¿usted cree que eso sirva para ese tema? mira me la pone difícil si yo tuviera la respuesta no estaría aquí pero Costa Rica tuvo su modelo de atraer inversionistas turistas con un modelo con ese concepto porque al final era ese concepto pero más de desarrollo de la naturaleza si yo soy filántropo yo prefiero regalar la plata a los pobres si yo voy a hacer plata voy a hacer plata en general así piensa la gente y va a tomarte la razón por la cual aquí venían mucho era porque tú no podías ir a Colombia porque habían bombas en 1994 no podías acababas de salir de problemas de Perú Panamá olvídate no sabías ni que iba a pasar entonces Costa Rica era una primero era muy barato muy barato segundo tenía una educación espectacular y entonces los ejecutivos los ejecutivos solicitaban venir a Costa Rica ellos eran eran los que al final decidían porque eran los que tenían que vivir lo que yo no sé si yo no sé si vender desarrollo social para una empresa que me cuesta el 20% más la mano de obra la va a vender no estoy segura porque si no no creo que China estuviera como está llena de gente quizás haya un nicho de mercado que yo creo que ni los suizos la tienen es decir no hombre la educación es importantísima eso es lo que tú estás vendiendo eso es lo que tenemos aquí lo único que tenemos en Costa Rica son los recursos humanos de verdad que no nos volvamos muy caros pero yo lo que no sé y era parte de eso de mis preguntas es y cuál es el rumbo de ahora en qué nos vamos a distinguir ya todo eso del año 94 ya lo tienen muchos otros países muchos otros países ya lo que nos hacían únicos no centroamericanos pero estamos estamos igual que los países centroamericanos hace 10 años nosotros no hemos cambiado ni un pení tienen más carreteras Guatemala que nosotros eso es lo único que tienen no no sí es cierto entonces toda esa parte de educación que todavía seguimos siendo la vanguardia de educación pero cada día somos más caros también entonces hay toda una pregunta hasta dónde llegas tú a pagar más hasta dónde llega una empresa a pagar más cuando se te están abriendo mercados como India cuando se te están abriendo otros mercados hasta dónde llega la educación la verdad yo lo que siento hoy por hoy es que no hay un modelo de desarrollo país ya donde se nos vea realmente nuestra competitividad y donde se nos vea realmente que cada día el gobierno sigue siendo más grandote y yo no sé hasta dónde podemos llegar sin estrujar a la empresa privada y hablo de la empresa privada local aquí no estrujen mucho el extranjero se va mañana ok el local durará más pero también se va porque lo tiene todo en cash como él ya vendió ¿sabe qué? agarra avión y va para su casa va para otro lado él no tiene problema él ya no es el que lucha por tener la empresa por ir a la asamblea y eso es un problema ya no tiene un contrabalance la multinacional ya no pelea esa no pelea ok en la asamblea legislativa no y el empresario privado costarricente que cada día es menos no es que no haya pero cada día es menor ya vendió y si vendió para qué va a pelear entonces ese fulano que antes era el dueño de la posuelo para decir ahí y que él iba a ir a pelear para que no hicieran esto y no hicieran el otro y se lograra un balance entre el sector público y privado ya no es ya no es tan fuerte no es que no haya ya no es tan fuerte entonces yo no sé cuál va a ser el rumbo o el motor económico de Costa Rica no sé la verdad yo a este país lo adoro y fue una de las que ayudó bueno una de las tasas de interés la bajada y eso porque me dio mucho mis papás vivían aquí pero sí me gustaría como ver que la gente se ponga la manita en el corazón y sí hay que hay que bajar el déficit hay que bajar los gastos y aumentar los impuestos pero ¿sabes qué? hay más que bajar los gastos que los impuestos hay mucho más en los gastos ha subido muchísimo más los gastos proporcionalmente que los impuestos los impuestos se mantienen el 15% ahí va ahí va ¿ya? y además yo no sé quién le va a cobrar impuestos a las multinacionales no podemos cobrarle a las empresas en la zona franca ellos traen esa es otra cosa ese modelo que yo tampoco soy economista el modelo cambió es decir esto ya no es empresas ticas con multinacionales que pagaban un impuesto de renta y la gente pagaba impuestos ahora hay un porcentaje importante que no paga impuestos y que más vale que no paga impuestos porque si no se van ok que nos dan empleo entonces ya no podemos estar midiendo igualito no sé cómo se podrá medir pero ya no ya tu esquema cambió entonces creo que se debe medir un poco diferente más al consumo y ustedes me van a matar porque ustedes son los que consumen este con respecto a la cuestión esta del modelo de desarrollo la ausencia del mismo yo quisiera este manifestar algo con respecto al modelo de desarrollo actual que es intensivo en inversión extranjera directa dice la compañera que hay un problema con respecto a que no podemos cobrar impuestos a las multinacionales o al tipo de empresa que viene a las de zonas francas el problema ok vamos a hablar vamos a hablar sobre la inversión extranjera directa de este país en este país entran alrededor de 200 a 300 millones de dólares cada trimestre en inversión extranjera directa el problema es que el país no logra bajar la tasa de desempleo con esa inversión que entra la inversión extranjera directa que entra en este país no es eficiente en la creación de empleo eso es una cuestión que no lo digo yo lo dicen las cifras entonces si es cierto que es necesario replantear el modelo de desarrollo que tiene el país pero también tenemos que pensar en uno que si sea eficiente en la generación de empleo porque también es real que los medios se han encargado de publicar un montón de información con respecto a una gran cantidad de profesionales que tenemos nosotros que están desempleados entonces tenemos que buscar un tipo de inversión extranjera directa que sea intensiva en la creación de empleo lo que pasa es que esto se va a complicar en un mundo globalizado en el cual existe una demanda cada vez mayor de capacidad de mano de obra pero calificada ¿verdad? esa era la reflexión que quería hacerle muchas gracias creo que las últimas las últimas preguntas van más o menos por ahí más bien si es complicado y además somos un país sin recursos naturales lo que tiene es un recurso humano espectacular básicamente eso es lo que nosotros vendemos ya pero ojalá que podamos seguir y que en 10 años nuestros hijos no estén estén mejor que nosotros porque yo sí creo y eso lo veo en mi barrio los hijos de la gente que viven ahí están mejor hoy que hace 15 años entonces nos podemos quejar todo lo que querramos ¿ok? pero cuando tú ves que en mi barrio nadie tenía carro nadie tenía un automóvil y que hoy todos tienen un carro todos sus hijos fueron a la universidad ellos nunca ninguno fue a la universidad no habían viajado entonces tú dices bueno fueron 20 años no mal porque yo vivo en Tibaza así que no es ya sí y la verdad era así nadie tenía carro pero bueno no sé si hay alguna pregunta adicional muchas gracias muchas gracias doña Julia ¿alguna otra pregunta? bueno bueno ahorita bueno entonces le agradecemos a doña Julia le agradecemos a doña Julia la excelente presentación de este tema un tema muy interesante para todos nosotros aquí en la escuela de administración un tema de actualidad o sea que está en mucha discusión hoy día que escuchamos los efectos que tiene el país con ese problema del endurinamiento un problema casi eterno para nosotros y de la cual si podemos aportar nuestro granito de arena que lo hagamos así que muchísimas gracias y un aplauso a doña Julia ahora sí lo cortamos no no esa parte ni siquiera se grabó yo la corté ni en audio ni en video ¿cuánto se grabó? 19 personas ¿cuántos había en ese momento antes? 19 fue el total en ese momento había 6 y bajó a 0 pero buenísimo buenísimo yo no tengo ningún instituto pero yo le puse así esa soy yo se llama si yo me di cuenta ahí en la esquina nos presuramos con la comunicación que empezamos a hacerlo a decir que estaba quiebre el país si que así estaba es decir lo que te digo esto no lo dieron en el 2010 entre el 2010 no lo teníamos no sé si me explico nadie se creyó cuando nos lo dieron